esto no es sentarnos en un café hablar entre sanitaristas digamos entre los que están a favor de esto lo que están a favor del otro no es un grito a la clase política argentina la clase política argentina tiene que hablar de salud tiene que estudiar de salud tiene que entender de salud y creo que más claro es imposible cuando vos decís entre enfermar y no enfermar en esta pandemia estaba la política entre enfermar y no morir estaban los servicios de salud sí porque inmediatamente y cada vez que el agua no llegaba al cuello había que salir corriendo a pedirle alberto un dnu entonces podríamos decir que hubiera sido o lo digo al revés si ustedes quieren más claro admiradores del sistema único de salud de brasil que no es único que es mixto pero que es un sistema único bueno no hay sistema único de salud a prueba de bolsonaros y si no entendemos esto es lo mismo para decirlo de otra manera que hemos dicho en otro momento no hay carrillo sin perón es imprescindible entender esta dimensión porque lo que la vicepresidenta lo que cristina digamos largó al ruedo es una invitación a que sea digamos sean los políticos del futuro los que están hoy sembrando el futuro los que se pongan a estudiar digamos lo que es el sistema de salud